Véngale un beso a Jorge, por favor, para que se... ¿Te acuerdas de? Es tus sueños, mamá. Oye, tranquilo, Jorge. A ver, respira profundo, tranquilo, que no te va a dar un paro cardíaco. ¿Ok? Que se le apara el corazón. No, de veras, ¿eh? Pobrecito, ¿por qué los cubrimos en el lado de ese viejito? ¿Cómo? Respeto a los jefes ingratos. Respeto. ¿Quién les paga? Jorge, así que, por favor, cuádrense. Bueno, a ver...